Bueno, para mí personalmente es muy enriquecedor, sobre todo en la actualización de conocimientos, sobre todo en conocer también la problemática que tienen niñas, niños, jóvenes y adolescentes en nuestro país, sobre todo que están en las situaciones de riesgo de trabajo infantil. Y con esto me ha parecido muy importante, ya que trabaja en el proyecto de Soroli y sobre todo en Comuníes, de ponerlos en práctica esto y también generar conciencia en las familias, en los actores sociales en el territorio. El siguiente paso, bueno, es ponerlo en práctica. Yo trabajo para una mujer que es World Vision for Love, que está enfocada en trabajo con niños, con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el territorio, en la zona de Chimborazo, específicamente en las parroquias de Pungalá y Víctor, que queda en el Cantón de Lomba. Y en las comunidades rurales, trabajo con 28 comunidades, en la cual es generar conciencia en los padres de familia, replicarlos de estos conocimientos y de esta manera que vayan tomando conciencia en los riesgos que amerita el trabajo infantil, sobre todo en unidades que no es permitido esto.